La neurociencia disciplina para contribuir a los científicos a entender mejor las funciones cognitivas, los patrones de comportamiento y la manera en la que el sistema nervioso se relaciona con otras partes del cuerpo. En Granma se celebra el 40 aniversario de creada esta especialidad en el territorio, con un evento por dos días que inició con la conferencia del doctor Nelson Rodríguez, la neurociencia en Granma, panorámica de su historia. La jornada permitió la presentación y análisis de más de una veintena de trabajos. La presencia de especialistas como psicólogos, psiquiatras, neurocirujanos, neurólogos y otras especialidades afines robustecen el quehacer de esta especialidad en la provincia que sabe del valor e impacto en la calidad de atención a pacientes. Tenemos profesores invitados del Instituto de Neurología y Neurocirugía de La Habana, donde han expuesto sus experiencias, además de temas muy interesantes y de mucha actualidad para el desarrollo de las neurociencias en nuestro país. Se trató un tema muy importante que son las encefalitis autoinmunes, tema de mucha actualidad en el mundo. La dirección del partido, de manos de la directora de salud en la provincia, Yelenis Elías, entregó un reconocimiento a la especialidad por los 40 años al servicio de la salud del pueblo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.